ah, dice que si, ahora si bueno pues nada, vamos a ver tengo yo aquí el sonido se me ha ido aquí bueno pues pues nada, vamos a ver empezamos dice por aquí en el 2016 bueno, Yela Azul se dedica a la organización de eventos y fue constituida en 2015, vale en el año 2016 se decidió adquirir un terreno de actividad de PIMBA de alquiler, vale, bueno ese dato que te pone ahí, como se dedica al alquiler, vale, se dedica a organizar eventos, vale, y va a realizar, digamos, para el alquiler va a destinar, según dice ahí el terreno se destina para el alquiler, vale en estos casos se considera como una inversión lo que se adquiere, se considera como una inversión inmobiliaria, vale no terreno de bienes naturales, yo sé que algunos lo habéis puesto por ahí, pero bueno, aquí se trata pues de ir mejorando y hacer todo lo que se pueda vale, ya sabéis que las cosas son complicadas bueno, no sé si se escucha, espero que sí aquí no se escucha no sé por lo que hay, pero bueno eh, bueno pues dice por aquí seguimos viendo más cosas vale, como se lo va a destinar al alquiler sería inversión en terreno de bienes naturales, dice hielo azul realiza las siguientes operaciones que deben contabilizarse a través de banco salvo indicación en contraria adquiere un terreno en 150.000 euros abonando el 50% en el momento de la compra y luego en el punto 2 te dice el 1 del día del 2016 da por terminada la obra de adecuación de las instalaciones que han consistido en cerramiento perimetral del terreno mediante una valla con una vida útil extrema de 10 años a pesar de que se prevé constituirla los 6 años y colocación de luminosos con una vida útil de 5 años el impuesto facturado y pagado para esta obra haciendo 18.000 euros y por la valla 3.000 euros bueno, ahí hay una partida ahí te está diciendo que se da por terminada la obra de adecuación de las instalaciones que han consistido en cerramiento perimetral del terreno mediante una valla eso creo que ha salido por ahí un ejemplo en la norma esas partidas se llevan a la cuenta mayor importe del terreno cuando se pone una valla se lleva mayor importe del terreno y eso se amortiza porque la valla evidentemente se amortiza y eso en principio se puede llevar a la cuenta de adaptación de terreno y bienes naturales la primera compra y luego se da de baja ¿vale? y se lleva a la 221 como una inversión a la 220 como una inversión en terreno y bienes naturales ¿vale? vale pues vamos a hacer primero la la adquisición del terreno o sea, el primer punto el 1 del 2 de 2016 es que un terreno por 150.000 euros ¿vale? por la adquisición del terreno primer apartado bueno, aquí como digo vamos a aplicar la norma 2 del plan general de contabilidad inmovilizado y la resolución del ICAC ¿vale? del inmovilizado material ¿vale? bueno entonces por la adquisición el 1 del 2 del 2016 por la adquisición del terreno ¿vale? se adquiere un terreno lo va a destinar al alquiler por lo tanto lo va a contabilizar dentro de la cuenta de 220 pero antes de eso al principio te dice que en el punto siguiente ¿vale? hemos dicho anteriormente que te dice que hay una obra se da por temer a la obra de adecuación de las instalaciones que han conseguido encerramiento de perimetral del terreno tal y cual mediante una valla ¿vale? pues se supone que en estos casos se utilice la cuenta la 230 que es la cuenta de adaptación de terrenos y bienes naturales ¿vale? 230 adaptación de terrenos que alguien por ahí le ha puesto de terrenos y bienes naturales ¿vale? y todo esto se supone que sería a bueno hay una parte que se paga dice el 50% en el momento de la compra y el resto supone que se quedará pendiente bueno sería las 5, 7, 2 banco y el resto se pagará más adelante las 5, 2, 3 que serían proveedores de inmovilizado a corto plazo ¿sí? vale proveedores de inmovilizado dice que son el precio son 150 ¿vale? por lo tanto la mitad iría 75.000 iría banco y otros 75.000 iría a proveedores ¿vale? vale entonces seguimos por aquí siguiente punto dice el 1 del 10 punto 2 1 del 10 del 2016 se da por terminar la obra de adecuación de las instalaciones que han consistido en cerramiento perimetral del terreno mediante una valla con una vida útil estimada de 10 años a pesar de que se prevé sustituirla los 6 años y colocación del terreno con un luminoso de 5 el importe facturado y pagado por esta obra hacienda a 18.000 euros y por la valla por la valla y 3.000 euros por el luminoso así mismo procede al pago de la parte pendiente del terreno y 500 euros por el aplazamiento del pago bueno aquí se supone que termina la obra de adecuación por lo tanto ya podríamos coger los 150.000 que hemos metido en el punto 1 ¿vale? la podemos pasar ya a la 220 ¿vale? vale pues empezamos por ahí si queréis o si queréis empezar por otra cosa me da igual en principio hay que hacer una serie de cosas empezamos por la terminación de la obra punto 2 estamos hablando del 1 del 10 del 2016 1 del 10 del 2016 ¿vale? fin de las obras de adecuación ¿vale? entonces aquí tenemos doy de baja la 2, 3, 0 que sería adaptación de terrenos y bienes naturales ¿vale? adaptación de terrenos y bienes naturales ¿a qué cuenta? pues como he dicho antes como lo destina el alquiler pues lo vamos a llevar a 220 que sería inversión de terrenos y bienes naturales y aquí tenemos los primeros 150.000 ¿vale? que es la adquisición del terreno digamos al principio ¿sí? vale ahora el cerramiento o sea dice cerramiento perimetral del terreno mediante una valla con una vida útil la valla digamos cuando se cierra así y se hace una valla alrededor de un solar se embone con mayor importe del solar ¿vale? y eso por esa parte sí que se amortiza el solar no se amortiza pero esa parte se amortiza ¿vale? por lo tanto por el cerramiento perimetral cerramiento perimetral ¿vale? pues sería la 220 inversión en terreno y bienes naturales ¿vale? a la 572 banco dice que lo paga ¿no? pues son 18.000 18.000 y aquí serían 18.000 ¿vale? esto lo tenéis en la norma tercera del plan general de contabilidad ¿vale? vale y ahora por la valla o sea el luminoso el luminoso ¿vale? se supone que va aparte si os dais cuenta tiene distinta vida útil por lo tanto se entiende que va por otro lado distinto el luminoso se podría meter en la cuenta 219 como otro inmovilizado material ¿vale? por el luminoso por el luminoso ¿vale? vale pues luminoso sería la 219 otro inmovilizado material a la 572 banco ¿vale? y el luminoso eran 3000 3000 3000 y 3000 ¿vale? vale ahora dice que ya hemos hecho luminoso se procede al pago de la parte pendiente del terreno que eran 75.000 euros y 500 euros por el aplazamiento del pago vale pues vamos a reflejar eso por el pago de la parte pendiente de la parte pendiente pues sería la 5 23 que serían proveedores de inmovilizado a corto plazo ¿vale? luego tenemos los gastos financieros que podemos llevarlo a la 669 como otros gastos financieros o como intereses de deuda también ¿vale? se puede poner a la 669 o a la 662 ¿vale? intereses de deudas o gastos financieros otros gastos financieros o intereses de deuda a las 572 las dos en principio podrían valer en este caso ¿vale? a la cuenta banco sería 75.000 que era la deuda los intereses eran 500 500 de interés en total 75.500 ¿sí? vale pues seguimos más cosas que tenemos por aquí dice el 31 de diciembre el alquiler cobrado por los distintos elementos realizados se ascienden a 5.000 euros bueno aquí el 31 de diciembre aunque no diga nada nosotros como te están dando ahí los datos de vida útil evidentemente no hay una búsqueda amortizada ¿vale? vale pues nada si queréis reflejamos primero el cobro del alquiler ¿vale? por el cobro del alquiler y luego hacemos la amortización vale 31 31 del 12 estamos en el 2016 el orden me da igual ¿vale? si queréis reflejamos como dice ahí por los alquileres los alquileres ¿vale? pues sería 572 ¿vale? banco como la empresa se dedica a la organización de eventos pues la 705 ¿vale? una empresa de servicio 705 hay alguien por ahí que me ha puesto la 752 o algo así ¿vale? se supone que la empresa se dedica a hacer eventos ¿vale? por lo tanto la metamos con una prestación de servicio ¿vale? prestación de servicio ¿vale? bueno pues si cogemos aquí la prestación de servicio el importe decía que era de 5.000 ¿vale? pues 5.000 5.000 por aquí y 5.000 por aquí ¿hasta aquí bien, no? vale nos vamos a ver las amortizaciones 31 del 12 del 2016 ¿vale? amortización del cerramiento o de la valla ¿vale? pasamos la amortización del cerramiento y luego pasamos la amortización del luminoso para separarlo ¿vale? pero lo que hace junto lo hace junto ¿vale? el cerramiento ¿vale? se supone que va dentro de la cuenta de la 221 de la OCHE de Inversión Inmobiliaria por lo tanto sería la 6.8.2 amortización de la inversión inmobiliaria ¿vale? a la 2.8.2 2.8.2 que sería amortización acumulada de terrenos bueno, si queréis ponerla 0 amortización acumulada de la inversión en terrenos y bienes naturales aquí sería 18.000 entre 6 años y decía que entraba en funcionamiento el 1 del día y por lo tanto este año sería 3.12 te lo decía ahí en el enunciado ¿vale? vale, si hacéis eso saldría 750 50 y 750 ahora hacemos la amortización del luminoso amortización del luminoso ¿vale? el luminoso va por su lado por lo tanto sería la 6.8.1 amortización del inmovilizado material a la 2.8 1.9 amortización acumulada de otro inmovilizado material ¿sí? vale, pues en este caso son eran 3.000 te daba la vida útil que eran 5 años y sería por 3 doceavo ¿sí? vale pues hacemos esto sería 150 150 150 por aquí y 150 por aquí ¿hasta aquí bien, no? vale, pues seguimos avanzando ya hemos amortizado nos vamos ahora a 1 del 7 dice 1 del 7 termina una nave para guardarlo en seres que se utilizan las distintas empresas en la realización de su evento con una vida útil de 20 años y un importe satisfecho de 25.000 euros ¿vale? bueno, pues si lo otro lo hemos llevado a la inversión en terreno bien natural sería una inversión en construcciones ¿vale? por lo tanto sería la 221 la fecha que te pone ahí dice que es el 1 del 7 1 del 7 del 2017 dice por la nave vale por la nave vale pues la llevamos a la 221 sería inversión en construcciones ¿vale? se supone que está asociada a la actividad está asociada igual que el otro pues si el otro lo hemos llevado a la 220 pues se desvaría a la 572 banco ¿vale? vale el importe de esto dice que son 25.000 pues ponemos aquí 25.000 25.000 por aquí ¿vale? y 25.000 por aquí ¿sí? vale pues seguimos avanzando hasta el 31 de diciembre del 2017 los alquileres cobrados han sido 30.000 bueno pues reflejamos ahí a 31 de diciembre el cobro de los de los alquileres 31 del 12 del 2017 cobro cobro de alquileres ¿sí? vale pues reflejamos el cobro igual que antes sería la 572 banco a la 705 que sería prestación de servicio vale nos vamos aquí son 30.000 ¿no? 30.000 vale pues 30.000 30.000 por aquí y 30.000 por aquí ¿vale? y ahora pues tenemos que amortizar las 3 cosas que tenemos porque tenemos las 2 que teníamos antes más la que he hecho a comprar este año por lo tanto pasamos a la amortización vale si queréis empezamos primero por la amortización de la de la del cerramiento igual que hicimos antes ¿vale? amortizamos el cerramiento pues sería las 6 8 bueno el cerramiento y la otra y ahora llevamos las 2 las 2 las podemos llevar a las 6 8 2 ¿vale? si queréis hacerlo así cerramiento y la el almacén una nave una nave ¿vale? y la nave ¿vale? como van las 2 a 6 8 2 pues sería amortización de la inversión inmobiliaria y ese que pues separamos por aquí la 2 8 2 0 amortización acumulada de la inversión en terrenos y bienes naturales y luego la otra la llevamos a la 2 8 2 1 amortización acumulada de la inversión en construcciones ¿sí? vale pues nada aquí sería el cerramiento era 18.000 entre 6 completo 18.000 entre 6 que se supone que son 3.000 y la la granja o sea la nave era el 1 del 7 por lo tanto son 25.000 vida útil 20 años y serían 6 doceavos en total serían 625 la parte de la de la nave ¿sí? en total serían 3.625 ¿esto se ve o no se ve? si no vale vale ¿se escucha o no se escucha? nadie dice nada bueno aquí no se no se escucha supongo que si se escucha nadie dice nada bueno seguimos siguiente operación que tenemos por aquí dice por aquí el 1 del 7 el 31 del 12 vale el 1 del 12 el 1 del 2 del 2018 el consejo de ministros el consejo de ministros firma la expropiación de los terrenos para la construcción de un pantano ay perdón efectivamente vale sí sí verdad sí me falta la amortización otra amortización me falta la amortización del luminoso amortización del luminoso vale sería la 6.8.1 amortización del inmovilizado material a la de 8.1.9 amortización acumulada de otro inmovilizado material vale eran 3.000 3.000 vale dividido entre 5 que son 600 por aquí y 600 por aquí si se ve eso ¿no? vale siguiente dice por aquí el 1 del 2 del 2018 el consejo de ministros firma la expropiación de los terrenos vale aquí se firma la expropiación de los terrenos para la construcción de un pantano recibiendo un anticipo recibe un anticipo de 20.000 euros el corte de trasladar todos los mensajes a los clientes se asciende a 1.000 euros vale pues vamos a reflejar primero el anticipo de la expropiación 1 del 2 del 2018 aquí todavía no tengo que dar de baja el inmovilizado me parece que alguien por ahí lo ha puesto ¿vale? aquí lo que se da dice que se escucha vale muchas gracias el 1 del 2 del 2018 como digo aquí por ahí me parece recuerdo que alguien me ha puesto me ha dado de baja en esta fecha me ha dado de baja la expropiación no se tiene que dar de baja aquí la expropiación aquí se está recibiendo un anticipo ¿vale? se da de baja la expropiación más adelante aquí solamente hay que reflejar el anticipo ¿vale? firma la expropiación un pantalón recibiendo un anticipo quiere decir que aquí se recibe el anticipo luego más adelante ¿vale? es cuando se da de baja el 1 del 8 del 2018 dice se da de baja o sea se fija el precio de la expropiación de los inmuebles que se valoran 210.000 euros pues parece ser que esa es la fecha en la cual sí que tendré que dar de baja ya el activo ¿vale? pero en este caso el 1 del 2 no se da de baja el activo solamente se reconoce o sea el 1 del 2 solamente se reconoce el anticipo que se recibe ¿vale? vale pues por el anticipo de la expropiación de la expropiación ¿vale? para que aplicamos la resolución del ICAC ¿vale? del inmovilizado material y de la inversión inmobiliaria ¿vale? para que reflejamos el anticipo pues sería la 572 banco a la 18X ¿vale? que sería anticipo por expropiación o algo así te acuerdas en principio será de baja después pero bueno si queréis poner anticipos por expropiación vale son 20.000 por aquí y 20.000 por aquí ¿se ve esto o no se ve? como digo hay alguien por ahí no recuerdo quién es tampoco lo voy a decir si no me acordará ¿vale? alguien por ahí dio de baja en este momento cuando se hace esto da de baja el anticipo o sea da de baja el inmovilizado aquí no se da de baja el inmovilizado aquí solamente se reconoce el anticipo vale pues nada seguimos avanzando más cosas que tenemos por ahí dice por aquí hasta el día no es dos hasta el día uno del dos ¿vale? del 2018 los importes facturados y cobrados hacienda es 6.000 euros bueno podemos reconocer esos 6.000 euros bueno había por ahí que también me he notado el coste de trasladar el coste de trasladar todos los los enseres de los clientes hacienda a 1.000 euros vale pues por el traslado de los enseres traslado de los enseres ¿vale? vale pues en este caso se puede llevar como no especifica tampoco lo que es pues se puede llevar una 6.000, 5.000, 9.000 si te dijera transportes que tampoco te especifica ¿vale? pues otras pérdidas en gestión corriente como no especifica tampoco lo que es otras pérdidas en gestión corriente también por si alguien le quiere poner pues considero nota considero son transportes y lo lleva a lo mejor por la 6.000, 4.000 ¿vale? lo que hay que llevar es una cuenta de gasto ¿vale? como no especifica nada no especifica pues podemos poner otras pérdidas en gestión corriente ¿vale? a la 5.72 banco ¿vale? no pasa nada ellos lo que quieren quieren que le ponga cuanto más preciso sea mucho mejor ¿entiendes? pero para salir del paso lo que no puedes pararte aquí a darle huerta a la cabeza no tienes que correr pero bueno si le pones una cuenta siempre por ver algunas cuentas a veces se meten con cosas raras que a lo mejor dices madre mía ¿qué cuenta le pongo yo aquí? ¿entiendes? mucho pues bueno para ir a salir del paso le pones dos o uno y tienes que correr entiendes porque ahí no puedes perder tiempo en eso ¿vale? evidentemente si le ponen las cuentas mucho mejor aquí todo suma voy a daros cuenta que estáis en una posición ¿vale? siempre vosotros mentalizaros que aquí todo suma ¿vale? y con un 14,90 se suspende de hecho yo he tenido gente que el 14,90 este año se ha quedado fuera en la contabilidad ¿vale? con un 14,90 se suspende y les da igual 5,80 seguramente habrá gente que tendrá a lo mejor 14,99 es lo que hay ¿entendéis lo que quiero decir? ¿no? ¿vale? ¿cuál es este significativo cuando tenga un 14,90 o tenga un 15? porque a lo mejor como ha expuesto la persona a lo mejor la persona que ha hecho veces a un 15 pues le ha gustado más a la hora de ponerlo más que otra persona que tiene un 14,99 ¿entendéis lo que quiero decir? ¿no? ¿vale? pues eso quiere decir que tenéis que dar lo mejor de vosotros ¿vale? y luego ya pues no hay lo que decir evidentemente pero claro si te empiezas a poner el límite es no, las cuentas no me las prendo no, no, no esto no me las prendo no, no, no yo legislación no le meto no, no, no yo solamente hago la asiento y ya está poco ¿no? pues ya está haz lo que te dé la gana tú haz lo que te dé la gana yo solamente lo único que te digo es que aquí todo cuenta por eso te voy a decir que hay que tener mucho cuidado con todo esto ¿entendéis o no? ¿vale? porque aquí al final todo cuenta la curiosidad también que es decir no es lo mismo un examen que esté lleno de tachones a un examen que esté todo curioso y todo bien hecho ¿entendéis lo que yo decía o no? ¿vale? que le pongáis lo que estáis haciendo lo que yo os digo debajo de las cuentas que le pongáis los números por si está mal que ellos vean por lo menos que estáis haciendo cosas si algo no sabe interpretar lo que tú digas mira pues yo entiendo esto por lo menos que ellos vean se supone que quien corrige la contabilidad sabe lo que estáis haciendo aunque no te ponga un punto pero oye si tú la has interpretado así y yo veo que me estás utilizando las cosas correctas me estás haciendo los cálculos bien me estás haciendo las cosas bien pues evidentemente me da la sensación de que sabes contabilidad ¿entendéis o no? por eso os quiero decir que aquí todo cuenta y más como se están poniendo los exámenes que son complicados y muy largos ¿vale? por lo tanto todo cuenta ¿vale? y eso llevarlo llevarlo siempre en la cabeza que ya actualmente como se están poniendo los exámenes no es que sepan mucho sino es es que te vendan lo mejor posible a la persona que te corrige o sea que le transmite a la persona que te corrige que sabes mucho a contabilidad porque los resultados nadie los está haciendo bien porque es imposible hacerlo bien porque son muchas cosas son complicadas y tú haces cualquier cosa mal y arrastras todo el error ¿entiendes? porque está a lo mejor si se puede hacer pero es que últimamente lo que están poniendo aquí es que te equivoca en cualquier cosa o haces cualquier interpretación mal y ya lo tienes todo mal por lo tanto no cuenta la solución lo que cuenta es lo que le transmite a la persona que te corrige y eso tened mucho en cuenta tenéis que transmitiros que sabéis mucho y eso es lo que tenéis que hacer es venderos lo mejor posible ¿vale? yo veo gente que aprueba y dice ¿y cómo esta persona ha probado? oye pues ha probado porque ha hecho su exame ha transmitido se ha sabido vender muy bien ¿vale? y se ha vendido a la persona que le corrige pues evidentemente bueno tampoco se trata de hacer el indio se supone que sabe algo de contabilidad ¿entendéis o no? ¿vale? pero es que aquí no se trata no se trata de que aparte de saber también se trata de que te vendas bien a la persona que te corrige ¿vale? pues aquí serían bien mil y mil mil y mil ¿vale? yo a la persona por ejemplo le pregunté a una persona que se saca hasta año un veinte y pico le he dicho oye ¿tú cómo te has sacado un veinte y pico? me dice lo que tú me dijiste o sea quiere decir todo limpio poniendo legislación poniendo explicándolo todo un veinte y pico ¿entendéis lo que quiero decir? hombre algo sabe ¿entiendes? pero claro no es lo mismo entiendes que tú hago un examen ahí mal hecho ¿vale? a mí es un indicador de que así como se tienen que hacer las cosas ¿entendéis lo que quiero decir? ¿no? ¿vale? porque es lo que valoran ellos ¿vale? todo eso eh vale eh bueno hemos hecho los mil por aquí dice hasta el uno del doce nos vamos a uno del dos uno del dos del dos del dos mil dieciocho los importes facturados y cobrados se ascienden a seis mil euros bueno vamos a reflejar esto de aquí ¿vale? por el cobro del alquiler si supongo que estamos a uno del dos del dos mil dieciocho ¿vale? cobro de alquiler ¿vale? pues sería cinco siete dos banco a la siete cero cinco prestación de servicio vale aquí en este caso la prestación de servicios era de seis mil ¿no? seis mil pues ponemos seis mil seis mil por aquí ¿vale? y seis mil por aquí ¿vale? vale seguimos avanzando dice por aquí el uno del ocho del dos mil dieciocho se fija el precio de la propiedad de los inmuebles que se valoran doscientos diez mil euros la indemnización asciende a diez mil euros ¿vale? teniendo en cuenta el efecto financiero del anticipo el tanto de interés hasta la fecha es del tres por ciento una vez cobrados por banco todas las cantidades se procede a liquidación mediante el asiento contable de todas las operaciones bueno podemos reflejar aquí las distintas operaciones ¿vale? aquí tenemos que hacer bastantes cosas tenemos el anticipo es una cosa que tendremos que actualizarlo porque hay un tres por ciento ¿vale? y de interés te lo están dando ellos ¿vale? por lo tanto si te lo están dando ellos pues evidentemente tendremos que calcularlo la norma en principio te dice que los anticipos si es a corto plazo no tienes por que actualizarlos pero te lo están dando ellos te lo están indicando ¿vale? por lo tanto nosotros no vamos a llevar la contra luego por otro lado tenemos el tema de de las amortizaciones tenemos que amortizar desde el principio de año ¿vale? hasta el 1 del 8 o sea siete meses ¿vale? y luego ya una vez que tenemos hecho eso pues damos de baja todos los activos ¿vale? bueno pues todas esas operaciones hay que hacer aquí el orden pues me da igual ya cada uno pues como lo ve en un examen ¿vale? empezamos por la amortización por ejemplo 1 del 8 del 2018 ¿vale? pues amortizamos amortización del cerramiento y la nave ¿vale? como digo aquí el orden en principio me da igual ya cada uno pues como lo veáis sería la 682 ¿vale? amortización de la inversión inmobiliaria a la 282 0 que sería amortización acumulada de la inversión en terrenos y bienes naturales luego la 282 1 amortización acumulada de la inversión en construcciones ¿vale? bueno pues ya cogemos los datos eran 18.000 entre 6 años y este año solamente son 7 doceavos sería la amortización la estamos haciendo del 1 de enero del 2018 a 1 del 8 del 2018 6 meses agosto no se mete cuidado con las fechas ¿vale? porque muchas veces vas con las prisas y ves el 1 del 8 o 1 de agosto y tú metes también agosto agosto no se mete ¿vale? ¿sí? cuidado con esto pasa igual otra forma de dar esto es cuando te dice cuando se supone que esto entra en funcionamiento el 1 del el 30 el 30 del 6 ¿vale? por ejemplo le dice el 30 del 6 en tres condiciones de funcionamiento ¿eh? ¿no? ya has picado pues hay que tener mucho cuidado porque aquí eso es una cosa que le gusta mucho meterla por ahí ¿vale? hay que tener mucho cuidado porque con las prisas tú ves pasa igual que aquí tú ves el 8 y metes agosto y dices pues 8 meses es igual que si te dice entra en condiciones de funcionamiento el 30 del 6 pues tú metes el 30 de junio pues tú metes junio porque te suena en tu cabeza se te queda el mes de junio también lo metes ¿entiendes o no? ¿vale? y junio en ese caso no se metería por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las fechas porque aquí juegan mucho con el tema de las fechas ¿vale? el 30 de agosto el 30 de agosto pues no se cuenta o sea efectos de amortización me dicen bueno en este caso si cuenta bueno si estamos como en este caso ¿vale? sí que se metería los 8 meses estamos al final de mes ahora si estamos hablando de otro caso que entra en condiciones de funcionamiento en agosto agosto no se metería de agosto a septiembre agosto no se mete ¿entiendes o no? bueno aunque sea un día no te voy a poner a ir a curar un día ¿entiendes o no? ¿vale? le dicen por el principio de importancia relativa considero que se produce a partir la amortización la voy a hacer a partir del 1 ¿vale? con eso no se suele meter aquí pero yo siempre le digo a la gente lo siguiente si por casualidad te diera por ahí días ¿vale? no perdáis el tiempo calculándolo a los días ¿vale? porque eso a lo mejor te ha puesto como una trampa ahí para ver el tiempo que ha hecho porque eso te supone hacer más operaciones ¿vale? por lo tanto si te pone a mejorar el día 5 pues le pones por el principio de importancia relativa considero que tal o el día 25 no se suele meter con eso ¿vale? no se suele poner aquí los exámenes estos por lo menos yo los que he visto por ahí nunca se han metido en esas fechas siempre como mucho a mitad de mes que si te pones a mitad de mes evidentemente descontar medio mes ¿vale? o final o principio de mes y ya pues según lo corresponda ¿vale? pero ponértelo el día 21 o el día 22 aquí yo esto no es habitual aquí que te pongan las cosas así ¿vale? de todas formas como digo si te pones el 21 el 22 o algo así ya ponéis una nota pero el principio de importancia relativa considero que tal y cual porque no me va a afectar a la emergencia de la empresa al resultado a las cuentas anuales tal y cual por lo tanto considero que tal y haces la operación así y te evitan un montón de operaciones ¿entendéis? pues si tienes que contar con días y después hay más cosas pues eso trae detrás mucho trabajo ¿vale? entonces sería 18.000 dividido entre 6 por 712 bueno si cogeis la calculadora se supone que esto saldría 1750 ¿vale? y luego la otra sería 25.000 dividido entre 20 y por 7 12 se supone que serían 729 sumáis las dos cosas y saldrían 2479 ¿sí? vale y ahora nos vamos a la amortización de luminoso voy a hacer por aquí el luminoso pues hacemos la amortización del luminoso sería la 681 amortización del inmovilizado material a la 2819 amortización acumulada de otro inmovilizado material ¿vale? y en este caso son eran 3000 dividido entre 5 y por 7 12 se supone que serían 3500 por aquí y 3500 por aquí esto se ve o no se ve si no vale pues seguimos más cosas que tenemos por ahí pues tenemos que contabilizar el efecto financiero de los intereses del anticipo por el efecto financiero del anticipo ¿sí? vale aquí como es corto plazo aplicamos capitalización simple ¿vale? por lo tanto tendríamos lo siguiente sería interés de deuda la 662 interés de deudas ¿vale? a la 18x que sería anticipo por expropiación anticipo por expropiación ¿vale? ¿ok? en este caso eran 20.000 por el 0,03 y se entregó el anticipo en uno del 2 estamos en uno del 8 por lo tanto si contamos serían 6 meses 6 doceavos sería febrero marzo abril mayo junio y julio 6 meses ¿vale? como es corto plazo se aplica capitalización simple son 6 meses se aplica capitalización simple ¿vale? vale si hacemos esto esto saldría 300 300 y aquí serían 300 ¿vale? y ahora si queréis pues antes de dar de baja todo esto si queréis pues podéis reclasificar la 18 en una 48 si queréis pues si no lo vais a bajar directamente sería la 18x si queréis pues la pasáis anticipo por expropiación a 48x ¿vale? y ponéis anticipo por expropiación ¿vale? y luego ya por la de baja 18, 1, 4, 8 serían 20.000 más 300 si queréis hacerlo ¿vale? esto tampoco es una cosa que tengáis que hacer sino directamente lo vais a bajar y ya está ¿vale? 12.000 más 300 pues serían 12.300 y aquí serían 12.300 ¿vale? o sea no 22 20.300 eso eran 20.300 que no pues directamente lo vais a bajar ahora y ya está ¿vale? no pasa nada vale pues nada por la baja del activo se supone que se entrega activo la administración baja del activo vale pues tenemos que dar de baja todas las cuentas asociadas a este activo pues empezamos poco a poco tenemos la 220 inversión en terrenos y bienes naturales lo tenemos lo tenemos contabilizado por 168.000 eran 150.000 del terreno y 18.000 de la valla o el cerramiento 168.000 ¿sí? vale la 221 que sería la inversión en construcciones la inversión en construcciones la tenemos por 25.000 la 219 otro inmovilizado material otro inmovilizado material lo tenemos por 3.000 ¿sí? vale y ahora me voy al otro lado y doy de baja a distintas partidas ¿vale? empiezo la 572 banco ¿vale? la 48 si la vamos a dar a 48 si no pues la 1.8 anticipo por expropiación anticipo por expropiación vale esta la conozco pues sería 20.300 luego la amortización acumulada pues sería la 282 amortización acumulada bueno aquí la tengo junta pero bueno se supone que habría que separar la 2802 lo hemos hecho así y la 282 eh 281 ¿vale? amortización acumulada esto sería la inversión en terrenos y bienes naturales y esta sería amortización acumulada de la construcción vale eh ahora echamos un vistazo por ahí la 2819 que sería amortización acumulada de otro inmovilizado material vale otro inmovilizado material se supone que son 1100 bueno se supone que tenemos que tirar para atrás ¿vale? y buscar los datos bueno yo lo tengo aquí esto hecho no sé exactamente si queréis después le echáis un vistazo sería la suma de los dos son 6854 bueno como lo hemos puesto separado pues buscáis los datos ¿vale? y los ponéis ahí vale 1100 te voy a ir impuestos 1100 1100 ¿vale? ¿sí? vale por banco por banco son 210.000 ¿vale? más 210.000 más la indemnización que son 10.000 menos el anticipo que sería en su momento que fueron 20.000 euros ¿sí? vale se supone que eso serían 200.000 200.000 ¿sí? vale y luego ya por otro lado cuadramos esto con un beneficio una pérdida en este caso sería las 772 beneficios procedentes de inversión inmobiliaria por lo cuadráis que serían 32.254 y 4 así ¿vale? y esto ya estaría listo a la pérdida ¿vale? a la pérdida